Desde Caracas, Venezuela No haría cualquier cosa Por tanto y me goza por esta semana Y entre todas esas cosas Dejame querer, entrándate a mí No dejaré contigo Yo quiero envejecer Y rodarte un beso Y volver contigo en el tiempo Y guardarte un secreto Y guardarte un beso Arrítate, esperándote Tenerte paciencia Tú lo humo es mi ciencia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y sube mirar la movilidad Un vicio que tengo Un gusto Pero a llorar A olvidarte Y guardarte los tiempos No me caiga de mí, contigo yo quiero te agradecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, guardar tus momentos Hazme, 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 hazme Tú logras mi ciencia, quiero darte un beso Guardar contigo mi tiempo, guardar tus secretos, guardar tus momentos Hazme, 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 hazme Tener tu paciencia, tú lo juro es mi ciencia